Hay cinco garpas y tenemos dos hallas de observaciones, un box de triaje, reanimación y dos box de cura, digamos. Y esto que es la zona de filiación. Por aquí nos entran todos los pacientes, tanto que por ambulancia, por sus propios medios, por policía, por cualquier medio, entran por aquí y se les hace una ficha como esta. Una ficha como esta. Le apuntamos las constantes y le apuntamos toda la valoración. De aquí, bueno, pasa ya a, si es algo más grave, pasa al box de triaje, que nos activa un recurso, que a orden del médico puede ser básico, avanzado, lo que sea. También puede pasar, por ejemplo, que cuando el paciente sale de donde la ambulancia ha recogido hasta aquí, pues empeora, y aquí, peor, como nos ha pasado esta noche, y de aquí pues una ambulancia se lleva a un centro sanitario para otras pruebas. Pues aquí, bueno, tenemos material, digamos, más avanzado, todo lo que es constante, hacer el electro, todo lo que es día venosa, medicación... Estas son las personas que todavía no los podéis atender, que la ambulancia están operando aquí, que los pacientes esperan aquí, si no, si es leve, los acompañantes esperan. Si es algo más grave, a mí puede estar el médico valorando aquí, los enfermeros atendiendo aquí, pues se les pasa que están en la zona de cura, en la zona de cura, y una vez ahí, pues ya... No, pero aquí, pues nada, por eso, no, 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 en la zona de cura... ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cómo es lo que nos pasa? Miguel. Miguel es el servicio de la barra de salud, trabaja en la barra y colabora con... Claro, supuestamente, en principio, todos los pacientes que vengan aquí son de intoxicaciones estílicas, pero claro, aunque todo está muy bien montado y hay todo tipo de material, pero luego lo que son pruebas diagnósticas, lo que son analíticas, o por ejemplo, pasar de la alcolemia, o tóxicos y está claro, que no se dispone. Entonces, esta paciente, claro, estaba inconsciente, agitada por momentos, ha habido que estudiarla, entonces, claro, requiere ya una monitorización estrecha y realizar pues todo tipo de pruebas que hay que hacerlo ya en el ámbito social. Gracias. 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 Gracias.